¿Qué es la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales? Es muy importante que finalmente se haya logrado que el Senado de la República apruebe este punto de acuerdo para impulsar, para lograr de manera respetuosa excitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que pueda mandar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, cuya materia tiene que ver con los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del hogar. Sin embargo, me parece que es importante señalar que hay que corregir el punto de acuerdo. Segundo, el Senado de la República no ratifica. El Senado de la República, en términos del 76 y 133 de la Constitución, aprueba. De tal manera, Presidenta, que el punto de acuerdo donde reitera el exhorto al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que se efectúen los trámites y procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189, es importante corregir que el tratado internacional al que estamos refiriéndonos no es en sus términos la ratificación, sino la aprobación. De tal manera que solicito que se corrija el punto de acuerdo. Ahora bien, aprobar el 189, yo espero que con estos consensos ya se permita lograr que la legislación mexicana reconozca los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del hogar. Y, particularmente, sobre estas últimas, es a quienes más va a beneficiar. Hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, de resistencia, de resistencia por parte de las autoridades, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que, después de que se apruebe el 189 en la OID, seguramente no se darán abastos, va a tener una crisis el IMSS, cuando las trabajadoras del hogar puedan recurrir a que se les reconozca en lo concreto su derecho al Seguro Social. Sin embargo, me parece, y lo hemos dicho siempre en otras ocasiones en que hemos presentado estos puntos de acuerdo solicitando se apruebe el 189, no es así. Si tomamos referencia de la experiencia que tienen otros países del mundo, particularmente en la región latinoamericana, encontraremos que este es un proceso que no se da de la noche a la mañana. ¿Particularmente por qué? Porque quienes trabajan en el hogar sufren una gran discriminación. Incluso todavía encontramos en la parte cotidiana de la expresión de mucha gente, referirse de manera peyorativa a quienes realizan este tipo de trabajo. De tal manera que esta discriminación nos lleva a enfrentar una gran cantidad de retos, sobre todo de tipo cultural, para reconocer y respetar, valorar y sobre todo reconocer en el ámbito del derecho laboral los derechos que hasta ahora les han sido negados, se le están negando a quienes realizan este trabajo. Es verdad que se hace más o menos un recuento de que pueden beneficiarse alrededor de dos millones de mujeres que realizan este trabajo, sin embargo, esos dos millones de mujeres no van a entrar de la noche a la mañana a solicitar sus derechos, tanto al Seguro Social o Infonavit, qué sé yo. Lo que tenemos que hacer y a eso tenemos que dedicarnos es, en primer lugar, a campañas, insisto, como lo hacen otros países, para dejar de denostar, para dejar de discriminar, de referirnos de manera peyorativa a quienes realizan este tipo de trabajos. ¿Quiénes son? Pues casi siempre, en su inmensa mayoría, son mujeres muy jóvenes que no han tenido el derecho a la educación, que vienen de sus pueblos, que trabajan en una informalidad al principio, pero que llegan a tener una capacitación importante en este tipo de tareas, que son ya reconocidas en otras partes del mundo en toda su potencialidad. De tal manera que celebro que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales resuelva este punto de acuerdo que hoy se pone a consideración para que el gobierno federal, el Ejecutivo, pueda enviarnos el convenio 189 del OIT para aprobarlo, no ratificarlo, para aprobarlo. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora.